Bueno, voy a explicaros cómo funciona un inyector Common Rail de accionamiento piezoeléctrico. El principio de funcionamiento es el siguiente. Un inyector Common Rail, prácticamente todos los que son tanto piezoeléctricos como son de accionamiento por bobina, van a tener en la parte inferior y en la parte superior, en la cámara de control, la misma presión, que es la presión proveniente de la rampa Common Rail, la alta presión. Supongamos un motor a ralentí, unos 300-320 bares, si el inyector está cerrado, tiene 320 bares abajo y 320 bares arriba, porque el combustible llena tanto la parte de arriba como la de abajo. ¿Cuándo va a levantar la aguja? La aguja va a levantar por diferencia de presiones. Es decir, cuando abajo exista una presión superior a la que hay en la parte de arriba, por diferencia de presiones, la presión inferior y superior empujará a la aguja hacia arriba, por lo tanto, el combustible sale por la tobera. Bien, entonces, ¿cómo se acciona un inyector? Pues el inyector se acciona permitiendo que la cámara de control derive combustible hacia el retorno. Es decir, cuando tenemos fuga de la cámara de control hacia el retorno, tenemos menos presión en la parte superior, más presión abajo, por lo tanto, la aguja levanta el inyector pulverizado. El accionamiento electromecánico de bobina o piezo eléctrico lo que va a hacer es permitir esa derivación de combustible hacia el retorno. En un piezo eléctrico lo que irá mandando a un pulso de unos 50-60 voltios, ese voltaje se va a ir amplificando a la medida que los elementos piezoeléctricos van chocando unos con otros, por el propio efecto del piezo eléctrico, hasta llegar a una tensión de unos 125 voltios. Esa amplitud de movimiento va a empujar esta válvula tipo Z hacia abajo, permitiendo la derivación de combustible hacia el retorno. En ese momento, el inyector pulveriza. Cuando la unidad deja de dar esa tensión, un piezo eléctrico es como un condensador, se queda cargado. Entonces, ahora, para cerrar el piezo eléctrico hay que provocar un pequeño corto entre sus terminales, de forma que se descargue ese condensador. Eso lo va a hacer la unidad de mando de forma interna. Entonces, inyectores no invierten la polaridad para cerrarlo. Luego lo vamos a ver en la curva del osciloscopio. Pues bien, la unidad le mete pulso de positivo y negativo a 50 voltios, empuja la Z hacia abajo, fluye el combustible hacia el retorno, la aguja levanta. Bien, vamos a ver la curva del osciloscopio, que sería esta que tenéis aquí. Bien, aquí tenemos línea azul tensión, línea roja intensidad en un mismo cable de un inyector a ralentí. Tenemos dos preinyecciones y una inyección principal. Como he dicho, la unidad va a mandar un pulso de 50 voltios, sería hasta esta línea de aquí, 50 voltios, que es cuando acaba la intensidad. Fijaros que los 50 y los 60 voltios coinciden cuando deja de haber la intensidad. Sin embargo, de 50 a 125 voltios se produce una amplificación de tensión. Esa amplificación de tensión es producida por el choque entre las plagas del propio piezo eléctrico. En este momento de tensión máxima, la intensidad ya es nula. Coincide la línea de intensidad cero con el pico máximo. En este punto, y hasta aquí, lo que es el ancho de la parte superior, es intensidad nula. El piezo eléctrico está cargado como un condensador. ¿Con qué tensión? Con 125 voltios. Ahora la unidad, para cerrar el inyector, tiene que permitir la descarga de ese condensador. ¿Cómo hace la descarga? Con un pequeño corto interno en la unidad, que va a hacer que la intensidad fluya en sentido contrario. Fluye en sentido contrario, el piezo se descarga y la seta de cierre que hemos visto antes, con el propio muelle, vuelve a su posición. Pero como veis, no se invierte la polaridad, puesto que la curva azul de tensión mantiene su sitio, mantiene sus valores. No hay un cambio de polaridad en la línea azul. Lo que sí hay es un corto interno en la unidad que permite la descarga del condensador. Es decir, la unidad mete positivo, carga el condensador y luego permite que se descargue el condensador para que se cierre. Bien, eso se repite en tantas preinyecciones, inyección principal o posinyecciones, como tenga en ese momento la gestión del motor. Si hay una regeneración, habrá una, dos o varias posinyecciones. Normalmente cuando está regenerando, quita alguna preinyección para disminuir el consumo. Ahora vamos a ver el inyector sobre la mesa para explicaros cómo está constituido el piezo eléctrico. Y después, siempre se ha dicho que los inyectores piezoeléctricos no se pueden desconectar una vez que están arrancados. ¿Por qué no se pueden desconectar? Porque si en este punto de aquí, cuando la intensidad es cero, el inyector está cargado, el piezo eléctrico está cargado, el inyector está pulverizando, si quitamos el conector eléctrico se quedaría abierto. Eso pasaba en las primeras generaciones. Pero hoy actualmente ya, en las nuevas generaciones, no ocurre. Porque se instala una resistencia en la cabeza del inyector, que es lo que os vamos a enseñar. Bueno, si desconectamos en este punto el inyector, la propia resistencia hará un corto que produzca la descarga del piezo eléctrico y se cierre. Para garantizar que no se produzca un chorro de combustible a alta presión que pueda perforar el pistón. ¿Ok? Vamos a verlo sobre la mesa. Es el inyector Common Ray de los 16003 del grupo VAS, que tanto fallan porque se queda la tobera agarrada. Y en la parte de arriba tenemos el piezo eléctrico. Si conectamos el polímetro a los terminales del piezo eléctrico y ponemos el polímetro en resistencia, tenemos ahí un valor de unos 200 kilohmios. ¿Ok? 200 kilohmios. 190, 200 kilohmios. Ahora bien, fijaros. Por otro lado, el piezo lo podemos sacar para que veáis cómo es. Este sería el elemento piezo eléctrico, que cuando la unidad le mete corriente, pues empuja hacia la parte de la válvula de control para que derive al retorno. Ahora, aquí tenemos un inyector al cual le hemos quitado la parte de arriba del conector. Este sería el piezo con sus dos patillas, como si fuera un condensador. Y por otro lado tenemos un piezo seccionado. ¿Vale? Aquí tenemos los piezo eléctricos, las placas de piezo eléctrico y la parte que empuja la válvula de control. Si lo enfocamos un poco más, para que lo veáis bien, ahí tenéis el piezo. Tenemos las placas de piezo eléctrico apiladas, los terminales, pero fijaros que aquí hay una resistencia. Esa resistencia es la que va a permitir que cuando el piezo eléctrico está cargado y nosotros desenchufamos eléctricamente el conector, lo que va a permitir es la descarga del condensador. Esto sería como un condensador. Aquí tenéis la misma pieza, lo que pasa es que esta al seccionarla hemos dañado la resistencia. Fijaros que si soltamos la parte del conector, estos serían los contactos de las plaquitas, de cada uno de los materiales piezo eléctricos, y conectamos aquí el polímetro, tenemos una resistencia de... La resistencia es de los 200 kOhm. Es decir, este valor de la resistencia que hay en el conector, ese valor que hay en el conector, este valor es de 200 kOhm, y es el que permite que cuando desconectamos el inyector con él abierto, la tensión del condensador se cortocircute a través de la resistencia que va aquí, que sería esta que tenéis aquí, esta resistencia, produce un corto y se descarga. ¿Ok? Por eso los inyectores modernos sí se pueden desconectar, no habría problema, siempre y cuando la resistencia esté bien, para desconectarlo. ¿Vale? Bueno, pues estas son las partes del piezo eléctrico y su funcionamiento.